Voy a permitir tus tendrales Aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia vencable Que se morda a esta situación Mirar al sol y ciego Sabiendo que puede ir mejor Si te explico y te crees que es muy sabia La cual no quita el conocimiento Yo sabía que eres tú A tu cariño Escala, tú eres mala Así me gustas, así me ganas Tengo una hermana, pero estás buena No me importa que seas una ganalla Tú me sientes y me atras Y tú besas en la cima y me lanzas Esa vaina me acordará Una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Estás malvada, pero estás buena No me importa que seas una ganalla Y me sientes y me atras Y tú besas en la cima y me lanzas Esa vaina me acordará Una psicología que me atrapa Se toené Su�en rumores en las calles De que no te han ido y al tiempo Zeo Sließlich